Pericias en el celular de Pérez. Imágenes de una niña sin ropa y mensajes borrados. Este hombre que dice no haber conocido muy bien a Catalina, que simplemente se acercaba al campo de esta mujer como consecuencia de la buena relación que tenía su esposa, María Victoria, con la abuela de Loan, es un hombre muy particular, muy particular. Es un hombre detallista. ¿Me dejás decir oscuro? Te lo tomo. Y no estoy hablando... Te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo. Porque si uno escucha los audios que le mandó a su hija que vive en el sur, por ejemplo, no la que vive en el Chaco, sino una de las hijas que vive en el sur, es un hombre que cuenta hasta el más mínimo detalle de lo que pasaba con Loan y la justicia entiende que esos audios tienen que ver con una coartada. Mostrar algo o dejar claro algo como para quedar fuera de una posible investigación por la desaparición del nene. Pero más allá de esto, uno tiene que entrar y revisar el resultado de las perices al teléfono de Pérez. ¿Se acuerdan de la versión de Pérez? Me voy a ver el partido de River con Riestra. Pero resulta que no había luz. Y resulta que en ese momento, cuando todo un pueblo estaba buscando a un nene de 5 años, Pérez buscaba pornografía infantil en su teléfono. ¿Correcto o no, Gastón Marote? Hablaban, sí, hablaban de pornografía de Pérez, de pornografía infantil, después quedó en la nebulosa. Y ahora vos lo vas a contar por qué. ¿Y por qué eso queda en la nebulosa? ¿Qué hay dentro del teléfono de Pérez? ¿Qué tipo de fotografías se encontraron dentro del teléfono del ex marino? Gastón. Sí. Bueno, primero un sticker. Yo te pregunto, cuando usamos stickers, los stickers en el celular, que son como fotitos de algo real tomado a lo que es el sticker, ¿vos usás un sticker de un menor varón teniendo relaciones sexuales con una mujer adulta? No, 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 no está dentro del teléfono. ¿Vos, Ana? No, para nada, chicos. Eso había en el teléfono. Ni siquiera parece gracioso. Eso había en el teléfono, punto número uno. Punto número dos, la foto de Pérez con una nena desnuda que están tratando de dilucidar si es su propia hija o si es otra menor, porque no está claro eso. ¿Sí? Una nena de 7, 8 años. Yo tengo una hija de 10, para que sepan, y yo jamás me saque una foto, jamás me saque una foto con mi hija desnuda. Digo para que después alguno lo naturalice. Claro. Ahora, lo extraño de todo esto es que estas fotografías o stickers o mensajes borrados, todo se borró estando Pérez detenido. ¿Correcto? Pérez fue detenido el 21 de junio y estos mensajes se borraron entre el 25 y 26 de junio, para ser precisos. ¿Dentro del teléfono de Pérez, un hombre que le gusta buscar pornografía? ¿Es un delito? No. No. Es parte de su vida privada. Ahora, si dentro de su celular hay emojis o stickers, o como quiera llamarlo, de menores de edad, desnudos, teniendo relaciones sexuales con adultos, ya la situación cambia. Ya hablamos de otra cosa, ya no estamos hablando de un hombre que busca pornografía en un celular. Fíjate. Creo que la gravedad cambia en este punto, ¿no? A ver, la gravedad en cuanto... Esto puede llegar a ser descriptivo. Esto que estamos diciendo puede llegar a ser descriptivo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por varias cuestiones. Primero, porque todos los dispositivos están siendo investigados en cuanto a Internet oscura, la dark web. Bueno, ustedes la van a conocer con distintos nombres. Lugares en donde hay códigos entre las personas que tienen tráfico de imágenes, tráfico de mensajes, ventas de cuestiones o de cosas irregulares. Ya hoy, no solamente la venta de todo este tipo de material, sino también el consumo está penado por la ley, en la Argentina y en el mundo. Entonces, es ahí a donde apuntan. Todavía no encontraron nada, pero hay elementos que pueden ser descriptivos. Sí. Aclaro lo siguiente. Y es casi un interrogante que se puede llegar a dar en esta investigación. ¿Podrían llamar a declarar en cámara GESEL a las hijas del propio Carlos Pérez por estas imágenes que se encontraron? ¿Y en qué condiciones? Puede ser. Puede ser una posibilidad. Las chicas de Chaco, creo que son todas adultas, ¿no? Ya, son adultas, me parece, las chicas que residen en Chaco. Pero bueno. Eh...